¿Qué es lo que tenemos en esta mañana? ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor? El Señor es bueno, el Señor nos da la oportunidad de poder estar en su casa y decirle que escogió el mejor lugar para estar este día, este domingo sabemos que el Señor Jesús merece toda la honra y toda la gloria porque Él es un Dios vivo. ¿Cuánto creemos que tenemos un Dios vivo, mi hermano? No tenemos nada con qué pagarle, lo bueno que Él ha sido con nosotros lo único que podemos dar es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro corazón levante su mano a quien que recibió la bendición de parte de Dios en algún momento yo creo que todos, amén simplemente con el hecho de habernos levantado esta mañana con bien es para darle gracias al Señor, amén gloria, sabemos que el Señor Jesús está en este lugar, amén cuando lo creen antes de que usted llegara, antes de que llegáramos el Señor Jesús ya nos estaba esperando en este lugar, amén tenemos un Cristo de poder que la tumba se levantó y vamos a cantar con nosotros que el Señor Jesús se levantó y vamos a cantar con nosotros y vamos a cantar con nosotros que el Señor Jesús se levantó y vamos a cantar con nosotros La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Cuántos han dado la celebración esta mañana? Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó No sienten mi mano, no sienten mi pie, no sienten mi alma y todo mi ser No sienten mi mano, no sienten mi pie, no sienten mi alma y todo mi ser Como cayó cayendo sobre mí, como cayó cayendo sobre mí ¡Gracias! 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 El Dios que tenemos es un Dios imaginario Y miraba ahí la contestación que le dio este hermano Y me dice Bueno, me dice Si me dice que tenemos un Dios imaginario Que no existe Que estamos perdiendo el tiempo Y si pierdo el tiempo, pierdo el tiempo con gusto Dijo ¿Por qué? Porque desde que conocí ese Dios imaginario Mi vida cambió El Señor Jesús me hizo restaurar a mi familia El Señor Jesús me sacó de los vicios Del alcohol, de las drogas Y si no existe Pues perdí mi tiempo con mucho gusto Pero allá no vamos Allá no vamos a dar cuenta Dice este hermano Allá no vamos a dar cuenta Al final Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios real Que cambia vidas, cambia corazones Que aunque la vida del cristiano no es perfecta No estamos a lo mejor De color de rosa todo No hay problemas, hay luchas Pero el Señor Jesucristo nos respalda El Señor Jesucristo tenemos esa esperanza Dice la palabra del Señor No temas porque yo estoy contigo No te dejaré ni te desampararé Cuando vienen las luchas Las tormentas tal vez Recordamos las palabras de nuestro Dios Y es lo que nos ayuda a seguir hacia adelante Sabemos que tenemos un Dios vivo Mi hermano Mi hermano Y hay que aprovechar el tiempo Hay que aprovechar cada momento Que el Señor nos presta de la vida Porque sabemos que el tiempo pasa El tiempo se acaba Cada segundo, cada minuto Cada hora que pasa Ya no va a regresar Lo único que tenemos Lo único que tenemos ahorita Es este momento Podemos decir Ya le voy a echar a ganas Le voy a servir al Señor Jesús Ya mañana A partir de mañana Ya luego le voy a seguir Le voy a echar más ganas Pero el momento es ahora Lo único que tenemos Es este momento Y hay que aprovechar el tiempo El Señor nos regaló este canto Que lleva por nombre La vida es como un sueño Y dice que la vida Pues es como un sueño Porque en algún momento Vamos a despertar a la eternidad ¿Cuántos queremos irnos Con el Señor mi hermano? Yo creo que todos A mí de llevarlo a nuestra familia Y estar con Él Por toda, por toda la eternidad Amén Pero para esto Hay que amar al Señor Con todo nuestro corazón El Señor no nos pide Un cachito de nuestro corazón Un pedacito, no ¿Qué nos pide? Todo ¿Verdad? El Señor quiere todo De nosotros Amén Y ese va a ser el regalo Perfecto Vamos a cantar ese canto Se llama la vida Es como un sueño Dice así Vivo y sin saber a dónde vas Duermes y sin saber a dónde vas Duermes y sin saber a dónde vas Cuántos momentos le vas a encontrar Con la mirada en tu celular Sabes que no te preocupes y no te preocupas ¿Qué te preocupes con la mirada en tu corazón? Amén. 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 Nosotros tenemos un rumbo, sabemos hacia dónde vamos, y es lo que compartimos a la gente que es Jesucristo, podemos tener un rumbo, podemos cambiar el destino, el Señor Jesucristo nos ofrece la vida, la vida eterna y la felicidad del Señor. ¿Cuántos son felices en esta mañana, Amén? Amén. Gloria al Señor, somos felices porque lo que el Señor nos ha dado, hermano, es algo que sin merecer, nos ha regalado, y es algo tan especial que no queremos dejar ir, Amén. ¿Cuántos quieren más la presencia del Señor en sus vidas? Amén. 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 Por hoy yo no soy lo que siento, de la vida que yo creo No me devuelvo en su Cristo, en mi estado primero Él perdonó mis pecados, fue colpado y no me mareo Siempre el camino en que dicen, él siempre me ha ayudado Cuando me encuentro más triste, no lo siento tan pecado Y aunque me leo a la calle, así la llevada estoy amando Bien pensado, mentiras actuales, el pasado vale a veces Pero dice su palabra, mil veces, cuatro veces Todo por el Cristo, que mi izquierda me fortalece Sé que el camino es difícil, pero siempre me ha ayudado Cuando me encuentro más triste, no lo siento tan pecado Y aunque perdido a la calle, así la llevada estoy amando Bien pensado, mentiras actuales, el pasado vale a veces Pero dice su palabra, mil veces, cuatro veces Todo por el Cristo, que él es quien me fortalece Gloria al Señor a todos, lo ponemos en Cristo, que nos fortalece el amado Gloria al Señor de Cristo, vamos a ser un parte Yo no conozco la situación en la que tú estás viviendo La necesidad que tú tienes, tal vez en tu familia, en tu trabajo En tu hijo, en tu hija, en tu esposa, en tu esposo Pero el Señor Jesucristo si lo sabe, amén El Señor Jesucristo no se queda con nada Si tú has venido a recibir una bendición Este día, el Señor te la va a conceder, amén Porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce lo que anhelas Y el Señor Jesucristo está aquí, me mando, amén Para ayudarnos, para confortarnos, para seguir dándonos fuerza Y sabemos que Dios va a hacer la obra en tu familia Dios va a hacer la obra en las personas que tú estás pensando En este momento, en tu trabajo, en esa necesidad, en ese problema El Señor Jesús no se queda con nada, amén El Señor Jesús está ahí esperando El Señor Jesús está para darnos la bendición, amén Dice la palabra del Señor Me vas a buscar y me vas a encontrar Porque me vas a buscar con todo tu corazón Cuando nosotros le buscamos, el Señor sigue obrando, amén El Señor obra en nuestras vidas Y en medio de la tribulación, en medio del problema En medio de la aflicción Lo que tenemos es que adorar al Señor Y dice un canto Cuando lavamos a Dios suceden cosas, ¿qué? Maravillosas Así que mi hermano, encarguémonos de alabar su nombre De adorarlo, de alabarlo Y Él se va a encargar de todas nuestras necesidades Amén Estamos contentos de esta mañana, amén Vamos a dar un abrazo al hermano Román Con la invitación Estamos llegando de allá en los mochis Allá tiene su casa cuando usted visitarnos Allá tiene su casa en los mochis Estamos contentos, vamos llegando ahorita Cruzamos rapidito y nos venimos Digo hermano, échese unos cantos Ahí, ¿cómo no? Digo, si hay guitarras, le damos Así que deseamos que Dios bendiga esta hermosa iglesia Y como decimos allá en los mochis puros Para adelante Con el Señor Jesús Se ven avanzando Ni para atrás, ni para los lados Con el Señor Jesús vamos triunfando, amén Hacia adelante Decíamos que Dios les bendiga En el parte del grupo de espaldas Y hermano también, y señor, hermano Que nos acompaña también Un muchacho, un integrante del grupo de espaldas No puede cruzar Pero nos traemos a nuestros hermanos ahí Ruelas también de los mochis Se llama Pablo Que toca con nosotros Pero él también se llama Pablo Así que cuando nos preguntan por él Aquí viene Dios les bendiga hermano Amén Dios les bendiga